En Muniz, Miss 288-1288, entradas por alternativa teatral, 19 horas, no se lo pierdan, y escuchen lo que le preparó George. ¡Hola! ¿Querés divertirte un poquito? ¿Olvidarte un poco de los problemas? ¿Pasar un buen rato? ¡No lo dudes más entonces! ¡Layados y Locos te invita a ver Enlatados! Una comedia que te va a sorprender, las entradas ya las tenés disponibles, están por alternativa teatral, no te la podés perder, vení a disfrutar un momento con nosotros, te esperamos, y seguimos en Instagram en arroba playados y locos. Y acá estamos, así que ya saben, el domingo, 19 horas, 1288 por alternativa teatral, y si no entran al Instagram, flayados y locos, esa es otra versión de Nati, y ahí chusmean. Perfecto, acá los tengo, a Facu y Andrea, ¿no? Así es. Son Paya Médicos del Hospital de Niños de la Plata, y hoy nos visitan, ¿cómo va? Muy bien. Están medio asustados, no sabemos. Un poquito, un poquito. Estar conmigo acá, acá me porto re bien yo, enflashado, bueno, más o menos. ¿Cómo le va? Bien, bien. Quiero que me cuenten un poco por qué cada uno es Paya Médico. Bueno, voy a hacer una pequeña introducción de qué es Paya Médicos. También te iba a preguntar, pero expliquen primero qué es Paya Médicos. Paya Médicos es una asociación civil, sin fines de lucro, por supuesto, que la fundó el doctor José Pelucci en el 2002. Él es médico psiquiatra del Hospital Udaondo, y junto a una psicoterapeuta, Andrea Romero, ellos ya intervenían con sus pacientes con el payaso teatral, y deciden abrirlo más a la comunidad. Así que, bueno, ahí empiezan los cursos, y bueno, en mi caso los empecé a seguir. Me gustaba mucho lo que hacían, y me volqué mucho por el Hospital de Niños, porque, bueno, tengo una debilidad especial con los chicos, porque los chicos te dan mucho más de lo que reciben de nosotros. Así que eso fue lo que me llevó a hacer Paya Médica, a llevarle un poco de alegría en esas horas que transitan por el hospital. Así que eso es lo que me llevó a mí. Vamos a ver a Facu. Vamos a ver a Facu. No, mi caso también fue por una inquietud. Lo sentía, no sabía cómo calanizarlo. Pero también fue por una historia familiar de mi ahijada, mi sobrina Francesca, que ella nace con un problemita de salud. Sí. Y bueno, es tratada, y bueno, la verdad que se curó, fue un caso muy difícil, había ocho en el mundo con esa patología, y bueno, se curó, y como agradecimiento, busqué la forma y llegué a Paya Médicos. Mirá qué bueno. Bueno, generalmente uno se acerca a veces por un tema personal. Francesca es mi sobrina. Un saludo a Francesca. ¿Y qué se necesita para ser Paya Médico? Fuera de tener un buen corazón, tener ganas. Saber reírse. Pero fuera de todo eso, si necesita alguna preparación, digamos estudios, a eso voy. ¿Hay un lugar para estudiar, para prepararse? Puede solamente ponerse, para la gente pensar que por ahí es solo pintarse, ponerse la nariz y salir. No, 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 no. No, se dan cursos que pueden ser intensivos o regulares, los regulares duran más o menos seis meses, y los intensivos pueden ser cuatro o cinco clases, y se da Paya Teatralidad y Paya Medicina. En Paya Teatralidad va más lo corporal, un poco de lo de payaso teatral, y en Paya Medicina se ve muy por arriba, pero todo lo que tenga que ver con infectología, psicología. Y bioseguridad en los hospitales, o sea, nosotros sabemos dónde se puede entrar, cómo tenemos que entrar, cuándo lavarnos las manos, cuándo usar barbijo. Después de eso, cuando ya terminas los dos cursos, tenés que hacer que te aprueben el vestuario, que el vestuario tampoco es cualquier vestuario. Pero ustedes están dentro de una organización que vendría a ser la de hospital de niños. No, nosotros somos Paya Médicos, la ONG Paya Médicos, y nuestro dispositivo está en el hospital de niños. Ah, claro. Ustedes eligen ese lugar. Pero la ropa que usan ustedes es la misma, entre ustedes. Todos los Paya Médicos tenemos que tener ciertos colores que podemos usar, que son el verde manzana, el celeste, naranja y fucsia. Yo soy de altónico, lo va a explicar ellos. Pero también tenemos que tener algo blanco que asemeje a una chaqueta o a un guardapolvo médico. Porque tenemos esa parte de, generalmente los chiquitos, cuando uno va, es el médico, pero nos viene a hacer reír. Entonces, a través de la risa tratamos que se curen, que estén mejor. Eso es lo que hacemos. Entonces, bueno, por eso también tiene que estar aprobado el vestuario. Y aclaramos que en nuestro caso, la nariz... Se le está cayendo todo. Sí, todo. Quiero aclarar que se le está cayendo todo. Quiere vestirse en Paya Médica. La nariz nuestra es naranja y no roja. ¿Cuál es la diferencia entre la nariz naranja y roja? Ya que me lo tiraste, lo vamos a preguntar. Yo no te la puedo decir porque yo las veo iguales. No, la nariz naranja es de Paya Médico, exclusivamente. El resto de los payasos de hospital usan nariz roja. ¿Y puede ir un payaso común, entre comillas, al hospital? Por supuesto que sí, pero no es Paya Médico. Sí, nosotros nos llevamos, tenemos relación con otras organizaciones, los vemos trabajar, son tan buenos como nosotros o mejores, alegría intensiva. Después también van disfrazados de superhéroes. Entonces, nosotros la verdad que, por lo menos el dispositivo y el espíritu de Paya Médico también, es siempre llevarse bien con las demás organizaciones, Batman, Robin, el Hombre Araña, que somos fanáticos. Es como que tratamos de tener una comunión con ellos y con otros payasos de hospital, que sería el clown de hospital, básicamente. Nosotros somos Paya Médico, hay otras organizaciones tan buenas, tan eficientes, con otros principios, con otras modalidades, pero la verdad que los vemos trabajar y los conocemos de cara. Lo que pasa es que estamos caracterizados y no nos podemos decir por nuestro nombre. Pero cada Paya Médico tiene un nombre, hacen lo que nos faltó. Un nombre fuera de su nombre. Exacto. De fantasía, si se quiere. O no tanto, porque después de años de ejercer, de intervenir, ya es parte nuestra. Obvio. Bueno, a mí me pasó cuando estudié lengua de señas. Pregunta, ¿qué son dos colores diferentes? Claro, son dos colores. Llegaste tarde. Son dos colores diferentes. Rojo y naranja. Yo cuando estoy en lengua de señas, te hacen también, te dan una seña los sordos para identificarte, no es tu nombre, es una seña. Exacto. Ellos llegan y te hacen la seña como que es tu nombre y te quedas ya también. Cualquiera que me hace mi gesto que yo no veo, es mi nombre. Nosotros todos tenemos un nombre que es el nombre de nuestro Paya. Exacto. En mi caso es Cleta, en el caso de él es Lolo. Claro, yo lo tengo agendado, Pacu Lolo. Claro. A veces nos confundimos en que decimos, Pacu. No, es el doctor Lolo. Claro. Así nos reciben en el hospital de niños. Y en cuanto a tareas en el hospital, ¿el payaso me decía en casa lo mismo que el payamédico? ¿O no? ¿O el payamédico tiene algo más? No, no, el clown de hospital lo que tiende es a mejorar, con humildad y sencillez, es una etapa de encierro que está el paciente o la paciente. En estos casos nosotros trabajamos con nenes y nenas. Y la familia también, un detalle. Sí, muy importante. Es darle, tratar, primero empatizar con lo que está pasando, con el sufrimiento de la otra persona, de la familia, entender la situación y abordarla en base a eso. Porque a veces quieren reírse, a veces quieren un abrazo, a veces quieren que estemos sentados. Y eso se va manejando, eso lo hace el clan de hospital, en nuestro caso payamédico. Después está el clan de hospital que es lo mismo, lo hacen a su manera de abordar, con instrumentos, con títeres. Bueno, nosotros tenemos un estilo particular. Claro, ¿qué hacen? Cuéntenme, ustedes llegan al hospital y ¿qué hacen con los chicos? Nos conectamos. Nos conectamos. Sí. Pero a mí, le leen cuentos, le hacen chistes, le hacen bolionetas. ¿Qué hacen? No, siempre tratamos de que el niño decida qué es lo que quiere hacer. Exactamente. Entonces, a algunos les gustan los superhéroes, entonces jugamos con muñecos que tienen ahí. El hospital de Niño de la Plata se caracteriza por tener muchos chicos que no viven en la zona, o sea, que vienen del interior de la provincia. Entonces, quizás están con mamá, con papá, con un abuelo, muchos con una cuidadora y pasan mucho tiempo ahí. Entonces, bueno, la sala donde están es como su casa, llena de juguetes. Y bueno, depende de lo que ellos quieran hacer, podemos cantar, podemos inventar instrumentos, podemos andar en tren, tenemos una amiguita, Sofía. Lo que ellos disponen. Claro, que ella decide que cada vez que vamos tenemos que ir a pasear con ella en tren. Un tren imaginario. Obvio, porque ella está en la cama y ahí nos acoplamos todos los payas atrás de ella y viajamos por algún lugar. Que lo propuso ella. Sí, sí, son ellos los que deciden qué quieren hacer con nosotros. Cada cuánto van ustedes, los fines de semana, en la semana, tiene horarios. Técnicamente los jueves, por eso son los payas, jueves son días. Pero a veces acudimos a pedidos especiales en otros días, como aconteció todo este año y parte del año pasado. Hemos intervenido o estamos interviniendo algún otro día, siempre lavando el traje como corresponde. No, pero lo hacemos así. Pero intervenimos más días en casos especiales, que vamos a esa habitación. Por ahí después seguimos por otra. Pero la verdad es que estamos haciendo todos los jueves y algún día más que se está haciendo casi regular. Pero bueno, porque lo llevamos en el corazón con André. André viene de ver a Zategui, a La Plata. A La Plata. 30 kilómetros todos los jueves. Y bueno, y tratamos porque sinceramente es como que nos apasiona. Y sí. La verdad que medio que las familias nos dan ese privilegio de estar con ellos en una situación así. Y bueno, o sea, te decimos los jueves, pero también vas a ver publicaciones de otros días que hacemos un poquito de trampita. Pero bueno, lo merecen. Pero lo dejan entrar y todo. Sí, sí. No es a pedido generalmente o de la institución o de una... El hospital Udovica tiene un voluntariado al cual también pertenecemos. Le mandamos saludos. Entonces nos manejamos mucho con las chicas del voluntariado, que son las que conocen más profundamente la problemática de ese chiquito, de su familia. Y entonces, bueno, nos avisan y vamos especialmente a alguno de esos lugares. Claro, porque le hacen un seguimiento, digamos. Sí, nosotros particularmente sí. Pero no un seguimiento desde el lado lúdico, digamos. Para que traten de estar mejor, sabemos lo que tienen. También conocemos a las familias. En la página nuestra chateamos con ellos. Ya nos presentamos muchas veces con nuestro nombre porque son situaciones que ya llevan un tiempo. Exacto, para que nos digan cuándo ir estos días especiales que vamos. Y bueno, medio que la realidad es que un poco, vos decías, tenemos un método. Sí, bueno, nos preparamos con Paya Médicos. Pero también con la experiencia de tantos años que estamos yendo. ¿Cuántos años hace que son Paya Médicos ustedes? En mi caso, ocho y medio. Yo cinco. Bueno, ya un numerito. Con una pandemia en el medio. Uy, sí. Que eso nos imposibilitó. Mucho tiempo de no poder ir. Y ahora todavía nosotros estamos usando barbijo. Doble barbijo. Y eso dificulta un poco porque nosotros nos manejamos mucho con lo gestual. Quita un montón la expresión. Los chicos necesitan ver tu cara. Obvio. Pero bueno, la remamos. Aprendimos. Al principio lo hacíamos. Hay unos barbijos, no sé si se los dejan tener, que son transparentes, que son los que usan lo de lengua de señas. Sí, pero el tema es que como nosotros necesitamos tener los colores de Paya Médicos, los barbijos nuestros tienen que estar sobre el barbijo quirúrgico, digamos, o de la farmacia. Sí. Y sobre ese ponernos el de color. O sea, doble barbijo se hace más difícil, pero no imposible. Y hemos hecho intervenciones a través del vidrio. Sí. Porque nosotros vamos generalmente a dos salas que son terapia intermedia. Exacto. Y hay... La oncología. Claro, son pacientes que no podés entrar en muchos de los casos. Tienen un vidrio y bueno, intervenimos a través del vidrio igual. Fuimos autorizados por el hospital. Tenemos un récord, ¿no? Nos reímos en eso. Estamos medio orgullosos que en plena pandemia tuvimos una reunión con el hospital, que la pedimos nosotros y nos autorizó a ya intervenir en pandemia. Porque el protocolo nuestro ya preveía la bioseguridad y que no cambió tanto con la pandemia, con los barbijos, con los lavados de manos, con las técnicas. Entonces es como que eso nos facilitó la preparación de payamédicos, que nos faltó que aparte de esos dos talleres, hay una residencia después. Entonces vos te terminás formando y es difícil que metas la pata o que por ahí no cumplas con las reglas de bioseguridad. Entonces eso nos facilitó para empezar a intervenir en pandemia. Que fuimos uno de los primeros dispositivos autorizados por el hospital. Es decir, uno puede estudiar donde quiera, digamos, y después puede pedir donde quiere ir. Por ejemplo, si quiere estar en el hospital de niño, entraría con ustedes. Sí, si quiere, sí. Hay otro que les mandamos saludos. Está la casita Ludovica que está al lado, que es donde las familias se instalan cuando tienen que estar mucho tiempo. Que está Gaby, que por ahí no se está viendo, que son excelentes, son payamédicas también. Pueden ir ahí. Y nosotros también estamos yendo a otros dispositivos experimentales que los estamos formando, que es con abuelos. Y en la casa cuna estamos también yendo, que se está armando ese dispositivo. Mirá que bueno. ¿En la casa cuna de acá? No, en la casa de La Plata, que es el hospital Esbarra. Es exactamente igual que acá. Hay chiquitos con patologías y hay chiquitos que están en guarda o con una orden judicial. O sea que no es que tienen enfermedades, pero viven ahí. Y bueno, ahí están yendo mis compañeros. Lo estamos armando. Lo estamos armando. Los martes. Y las abuelas y los abuelos también se está armando. Nos quieren mucho. Muy bueno eso. Sí, sí, sí. La verdad que fuimos como, nos fuimos creciendo también, aprendiendo. Somos muy autocríticos también, nos sirve lo que nos escriben a veces en la página, porque la verdad que estamos dispuestos a cambiar muchas cosas, cambiamos cosas. Esto de venir acá, no nos conocían. Y empezamos a abrirnos también a que nos conozcan. Porque no hay, todavía, habíamos estado 6, 7 años y nadie nos conocía. Porque íbamos caracterizados. Claro, el tema es ese. Nosotros entramos al hospital, nadie nos ve. Nos cambiamos en un lugar que nadie nos vea y ya salimos caracterizados como allá médicos. Entonces como que el hospital tampoco sabía quiénes son los que viven. Está bueno igual, nadie te hincha después. No, pero... Bien, como sea, ahora son famosos. Y ahora qué van a hacer. Ahora es poder caminar por la calle. ¿Pultas? ¿Nos van a perseguir la fin? No sé, quizás por ahí mismo. No, pero bueno, nos abrimos, hicimos una autocrítica, cambiamos, tenemos una apertura. Y la página nuestra de Paya Jueves Sonrisa, no solo es lo que pasa en el hospital, sino el seguimiento que decías vos. Hemos terminado de chatear 2 de la mañana, 3 de la mañana. Porque no es que queda ahí. Nosotros sinceramente a los chicos y a las chicas lo llevamos en el corazón. Tratamos de alegrar a la familia también, a sus hermanos. Claro, hay papás que necesitan que uno... Sí, sí, obvio. Son importantes para nosotros. No tiene ganas ese día. Es más la contención también para el papá, por ahí que para el nene. Sí, es muchísimo. Me dicen en la tecla, muchas veces intervenimos por justo el área específica que estamos nosotros. A veces las nenas o los nenes están en una situación por el tratamiento, que por ahí, bueno, no pueden hablar y demás. Y nosotros por ahí jugamos con los papás, que es eso que vos decís, ¿cómo los abordamos? Ellos nos van dando las... es un privilegio el que te dan. Te dan la posibilidad de compartir un momento histórico, quizá no grato, pero que vos lo empezás a payasizar, le das la luminosidad, también jugás, te adaptás, y ahí empieza esa confianza. Y después cuando, gracias a las enfermeras que las saludamos, enfermeros, a las médicas, médicos, y a toda la gente del hospital, cuando mejoran, después conocemos al chico quizás. Pero jugamos antes con los... y generalmente empezamos con los chicos. Sí, es el puente, es el puente. Pero puede ser al revés también. Hemos tenido el privilegio de participar de la última quimio de alguno. Mirá, fetejos. De estar ahí cuando se van y acompañarlos hasta la puerta del hospital, porque ya lograron con su tratamiento vencerlo. Así que bueno, es un privilegio para nosotros. La verdad es un honor que nosotros podamos intervenir ahí, que nos dejen, que nos compartan a sus hijos, que son lo más importante que tienen. Ese ratito que podemos... Porque a veces es difícil acceder a esos lugares. A veces a veces, los comedores infantiles, por ejemplo, hay gente, no tengo tanta burocracia. Tienen tanta burocracia, tanta burocracia, que vos decís... A veces no es que ahí no hay gente que no quiera ayudar. Claro, es que tanta piedra en el camino, que vos decís, bueno, ya está. ¿Qué querés que te haga? Te envío la comida, no voy si no querés. Nosotros, sí, tratamos de eso, la gestión, digamos, que hicimos con André. Siempre destaco que ella viene de 30 kilómetros. La gestión fue, viste, darnos a conocer. Ahora, todo lo que... Por ejemplo, nosotros ya tenemos como un vínculo con el hospital. Claro. Entonces ya eso lo pudimos sortear por una autocrítica. Y ahora, muchas cosas, por ahí somos vínculo, que no tiene nada que ver con Paya Médico. Pero que tratamos de ayudar para que se logre conectar. Cualquier cosa que sea, una donación, que nosotros no podemos porque somos sin fines de lucro, no importa. Pero conectamos, te paso el teléfono de la idea. Claro, podemos hacer, claro, podemos hacer puente entre algún papá que necesite una medicación y quizás otro la tiene y tratamos de que se conecten entre ellos y se puedan ayudar entre ellos. Tal cual. Lo importante es que vean tu cara, Facu, aunque vos no lo creas. Es una forma de abrir puertas, porque te conocen. Si no, es como, viste, Facu, Lolo, Facu, Lolo, no. Facu, Lolo tiene una cara, una identidad. Sí, sí. Bueno, empezamos, viste, empezamos a mostrarnos. Sí, sí, empezamos a mostrarnos un poco más. Saludamos a, bueno, al TEA. Nosotros colaboramos mucho con el TEA, que es el espectro autista. Sí. Vamos mucho a los eventos. Aprendimos también a manejarnos con ellos. Los queremos un montón. A la organización estuvimos en Berizo, en la Plaza Moreno. Bueno, André hace intervenciones en Berazategui, también con fundaciones. Nosotros nos abrimos ahora. Dijimos, vamos a hacer payamédicos. Y además de payamédicos, ¿qué son? Voy a hacer chusma. ¿A qué se dedican? No se lo van a imaginar. No se lo van a imaginar. Bueno, porque es importante saber. Yo soy madre argentina. Bueno, que no es poco. No, no, tengo hijos grandes ya. Soy técnica radióloga. Mira. Así que empecé, digamos, en la salud hace mucho tiempo, a los 18 años. Está relacionado ahí, ¿vale? Sí, creo que el tema de la salud y todo eso me gustó desde siempre. Y bueno. Está bueno que lo abordaste después de otro lugar. Sí, desde otro lugar, tal cual. Sí, sí, sí. Yo soy abogado. Ah, bueno. Otro tema, entonces. Veníamos bien, chicos. Es de los buenos. Sí, sí, sí. O sea, siempre fui así también en mi ejercicio. O sea, lo soy cuando voy a trabajar también. Para mí... Qué raro un abogado payamédico. No, bueno, pero... Es como que... ¿Viste? ¿Abogado? ¿Qué especialidad? Somos el chivo, ya que está. No, soy abogado. ¿Puedes llamar a Facu? Yo trabajo en la Fiscalía de Estado, en abogado en juicios económicos. Representamos a la provincia en juicios económicos. Ah, bueno, no. Tranqui, entonces. No, no. Con mucha responsabilidad, pero la verdad que donde trabajo es un ambiente lindo, muy humanitario. Claro, claro. Que yo me formé ahí de chico y la verdad me formé también como persona. Claro. Hay otras... Hacen tareas sociales también, así que me siento muy cómodo. Más allá que es la actividad full de abogado, y es muy técnica, más allá de eso, es un ambiente humanitario, porque tiene otras actividades. Claro, si no, lo podrías. No, sí, sí. La verdad que yo aprendo, o sea, de mis superiores o el fiscal de Estado, siempre le digo el costado humano, más allá de la defensa judicial. Sinceramente, en mi trabajo yo soy yo, básicamente. Puedo desplegarme, no, soy como payamédico, pero sinceramente me siento cómodo. No, uno tiene que cuidar los lugares, claro, es como que yo haga las cosas que hago acá y en el escenario, en el laburo, no, me hecha. La verdad me siento cómodo, porque es un lugar muy humano, más allá de lo técnico, ¿no? Bien. Así que bueno. Bueno, hemos llegado al final, como siempre, este tiempo es así. Él me dejó, Ariel, te quiero decir lo que te voy a denunciar acá al aire. Me pusiste el programa anterior, no puedo ver ningún chat de la gente, si ha escrito a los payamédicos, no me enteré. Claro, mirá si quieren saludos. Mirá si quieren saludos. Ah, Ariel, ¿hay gente? ¿Qué? Tiene que estar la invitada que sigue, Ariel, no me pongas nerviosa. Él es así, él odia estas cosas al aire, pero yo si no lo quemo así, hice el programa anterior. ¿Estamos en vivo todavía? Sí, obvio. ¿Estamos en vivo? Obvio, saluden. Ahí estamos. Bueno, acá estamos. Vamos a ver las redes. Ah, me gusta. Es porque es así. Nosotros siempre decimos. Vamos a despedirnos con las narices naranjas. Naranjas son las de los payamédicos, rojas son las de los payasos. Ahí estamos. Bueno, payasos comunes, no sé si dicen. No, no, payasos. De hospital. Sí, Ari. Hay mensaje, Ari. Ahora lo corregimos cuando ponemos el oficiante, Ari. Y ahí vamos, dice. Se me hizo el hombre araña, por eso. Te amo, Cleta. Mateo Ruiz Fabri. Mateo. Ay, Mateo. Viste que había un mensaje importante. Gracias, Matito. Y nosotros no lo estábamos bien. Qué horror. Qué bien. Perdón. Ahora pongo el chat bien. Gracias. Bueno, entonces. Ay, me encanta verlos así. Me muero. No le puedo sacar fotos yo. Después le voy a hacer una captura del programa. Den sus redes. Sus redes particulares. No, sus redes, supongo, de Paya Medica. A ver. Paya Jueves de Sonrisas. Sí. En Instagram. Y después está en Facebook, pero ahora se usa, perdón, se usa más Instagram. En Instagram. Tenemos más. Sí, ahí vuelve. Nosotros trabajamos más esa línea. Y después, sí, para temas a veces de gestión, sí usamos la nuestra, pero no sé, Facundo Pan es mi nombre. Sí. Y Andrés. No, la mía es Andrew Dea. Perfecto. Mi red. Pero en Paya Jueves de Sonrisas, ahí todo lo que quieran. Ahí encuentran todo. 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 Perfecto. A ver si tengo. Caterina te dice, te amamos, Cleta. Ah, todo para Cleta. Sí. Ay. Son mis fans. Son mis fans. ¿Qué va a ser? Bueno, Pacu. Es muy famosa, Cleta. Sí, ese es el tema. Es muy famosa. Es muy carismática, Cleta. Para poder mandar saludos. Quiero decirles que tiene como una radiación. Podías haber hecho actriz tranquilamente, Cleta. Sí, es verdad. Y que estoy a tiempo. Capaz, ¿no? Te anoto en la compañía de flayados. Próxima obra. Mirá. Perfecto. Te tengo actuando. Ahí está. Te necesito una persona así. Así. Muy bien. Un poquito más. Perfecto. No, ya está. ¿Estoy bien? 50 estamos perfectos. Genial. Hola, ¿cómo va? Preguntas. Después leo. Perfecto. Decime. Sí, obvio. Un saludo al voluntariado Ludovica, que están a full con nosotros. No sé vos. En conjunto su saludo. Bueno, a toda la gente del hospital. Sí, del hospital. A todas las enfermeras, enfermeros, médicos. Nos abren la puerta todos los jueves y cuando vamos otro día también. A infectología, a Fernando, el licenciado, que dirige ahí todo, que nos forma, que siempre está con nosotros. Y a toda la gente que nos conoce, que nos deja participar y bueno. Bueno, a nuestros payamiguitos a todos. A nuestros compañeras y compañeros de Paya Jueves. Ah, también. Sí, tenemos. Porque no somos solo Cleta y Lolo. Vamos a nombrarlos. La doctora Dori, la doctora Tutti. Exacto. Perabus. Claro. Somos los que estamos más. Después tenemos otros que van yendo y viniendo. Gigi, Eugé, Cari, Majo. Majo. Más o menos somos siete u ocho, pero los fijos somos dos o tres. Perfecto. Muchísimas gracias por haber estado. Un placer. Gracias a vos. Un placer para nosotros. Cuando le hicieran difundir algo, te pasamos. Me lo dicen, yo lo tiro, no hay problema. En unos días seguro que sí, porque ya tenemos algo. Dale, no tenemos problema. Y yo los dejo con este oficiante. Si quieren aprender... Ay, qué linda fotaza. Si quieren aprender a cantar, reiki de la voz, armonización y mucho más, escuchen a Cari. Armonización con la voz y el sonido. Frecuencias. Respiración consciente. Autoconocimiento a través de la voz. Reconocer la voz del alma. Cursos, talleres, encuentros. Barrio Caballito. Facilita Carina Luna. Teléfono 1150456190. Instagram, arroba carinaluna.soprano. O arroba sana-cantus. Cuando tú me miras, celebra la vida, celebra la vida. No sé si soñaba, no sé si dormía, y la voz de un ángel dijo que te diga, celebra la vida. Y por lo que quieras, lucha y sé paciente, lleva poca carga, a nada de aferres. Porque en este mundo, nada es para siempre, búscate una estrella, que sea tu guía, no vieras a nadie, reparte alegría. Celebra la vida, celebra la vida. Que nada se guarda, que todo te brinda. Celebra la vida, celebra la vida. Segundo a segundo. Y seguimos, así que no dudes en llamar a Carina Luna, 1550456190, arroba carinaluna.soprano o arroba sana-cantus. Y acá la tenemos a la diosa de Antonella Pisa, es astróloga, reiki master y tarotista. Así es. Más de 10 años que se dedica a ayudar a las personas a sentirse mejor, usando su propia energía con diferentes herramientas alternativas y complementarias. Toma, te dije todo. Todo. ¿Cómo avanto? Muy bien, Nati, muchas gracias por la invitación. Qué placer, yo voy a tener acá el chat, cada tanto voy a mirar si escriben preguntas. Bárbaro. Bueno, yo tengo acá mi comunidad del otro lado porque lo estamos transmitiendo en vivo. La voy a presentar, la voy a presentar a Nati que está acá del otro lado. Hola, chiquis. Pueden mandar preguntas, eh, a morir. Vamos a mandar preguntas, a lo de TikTok también les digo. Muy bien, muy bien. ¿Cómo va, Anto? Feliz que Anto esté acá porque Anto no da notas. Así que soy una privilegiada, chicos, anoten. Una genia, Nati. Una genia. Me eligió a mí. Y va a venir otro día también. Claro que sí, vamos a volver. Ahí vamos. Primero quiero que me cuentes, que ella después va a elegir el programa, va a hacer lo que quiera, pero antes quiero que... ¿Qué es la astrología? Bueno, la astrología es algo, a ver, que todo el mundo conoce, todo el mundo sabe de qué se trata. Todo el mundo opina. Todo el mundo opina, exactamente. Y pasa mucho que me cruzo con muchas personas que te dicen... ¿Se me escucha bien ahí? Porque yo no... ¿Estamos bien? Que se escuche y que se vea adivinando, por favor. Todo junto. Exacto. Muchas veces te dicen, yo no tengo idea, yo no creo en nada. Esa es la típica que te dicen. Yo no creo en nada, pero le preguntás de qué signo sos y la gente lo sabe. Ascendente, descendente, todo saben. Luña. A veces no saben todo completo, pero mínimo el signo solar que es el que nos da nuestra fecha de nacimiento. ¿Ese sería el ascendente? No, ese es el signo solar. El ascendente lo tenemos sabiendo nuestro horario de nacimiento. Hay tres energías que son muy importantes dentro de lo que es nuestra carta, que es sol, luna y ascendente. Hay un millón más porque en realidad nosotros tenemos los doce signos, tenemos las doce casas, tenemos todo dentro de nuestra carta. Y siempre digo que después del haber estudiado astrología y demás, hoy te puedo decir que para mí la definición mejor es que es una disciplina que nos da un montón de herramientas complementarias, que nos cuenta cuáles son las energías que nosotros tenemos disponibles y después nosotros en base a eso elegimos a ver qué tenemos mejor aspectado, qué está peor aspectado y qué queremos hacer con eso. Porque muchas veces uno dice, bueno, estoy detectando que, bueno, tengo este problemita de comunicación. Bueno, no sé, a ver, a mí me pasa, no sé, yo tengo Mercurio en Aries. Mercurio es un planeta que nos habla de la comunicación, de la mente. Aries es el primer signo de fuego. Acá ya vamos a ensambiar un poquito esta idea. ¿Cada signo tiene su planeta igual? Claro, cada signo tiene un planeta regente, pero a su vez cuando nosotros levantamos nuestra carta natal, nuestra carta astral, tenemos diferentes, o sea, puede caerte en el signo, en su casa natal como puede no. Por ejemplo, el signo que rige, por ejemplo, Mercurio es Géminis y Virgo, sin embargo, el mío está en Aries. ¿Vos sos de Géminis? No, yo soy taurina. ¿Vos de qué signo sos, Nati? Yo soy de Géminis. Ah, bueno, ya cumplí esto. Pensé que iba a ser de Géminis. No, 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 ¿ya cumpliste o estás por cumplir? Yo ya cumplí el 4. Ah, bueno, bueno, feliz cumpleaños para Nati, entonces también, acá saludémosla. No falta mucho. No pasó mucho. No pasó mucho. Tuve luna llena, tuve un lío ahí. Ah, tuve todo. ¿Qué pasó? Contanos, ¿qué pasó? No, nada, fue espectacular. Igual tuvimos obra a la noche, todo. Ah, contanos de tu obra. Tuve el día anterior con Jimena de la Torre. Ajá. Y me dijo, me regaló un libro, todo un amor, Jimena, besó. Y me dijo, tenés la luna llena esta noche, así que Nati, mandale mesa. Igual me tiró de negativo, me dijo, es como todo un, ponle energía lo que querés que avance. Claro, es importante también diferenciar que una cosa es lo que pasa con nosotros a nivel astrológico en nuestra carta natal, que la carta natal básicamente es una foto del mapa de cómo estaba el cielo en el momento de nuestro nacimiento. Pero hoy en día el cielo está distinto, todo el tiempo hay tránsitos, todo el tiempo todo está en movimiento, viste el famoso Mercurio retrogrado y un montón de cosas más. Y eso son todos, son todas cosas que pasan a nivel astrológico en el cielo, que dependiendo también nuestra carta nos va a afectar de determinada manera. Por eso hay veces que hay astrólogos, influencers y demás que a lo mejor como que generalizan todo, no está mal porque hay ciertas cosas que sí son para todos, pero hay veces que uno lee determinadas cosas y decís, no, no me siento tan identificado y está bien. Yo todos los meses, cada vez que cambio de temporada, hago algún posteo, subo algo en Instagram sobre el tema, explicando un poco de qué se trata, por ejemplo, la energía geminiana, de qué se trata la energía taurina, que en realidad realmente todos lo tenemos y a veces te vas a sentir más identificado o no, dependiendo en dónde te caiga, ¿no? Dependiendo si es sol, luna, ascendente o dónde te cayó, incluso en el resto de la carta. Entonces una cosa son los tránsitos que están sucediendo ahora en el cielo o los eventos astrológicos y otra cosa es nuestra carta, que es como decía recién, una foto del mapa de cómo estaba el cielo en el momento de nuestro nacimiento. Nosotros a Mercurio retro le hacemos como mucha mala fama, pero en realidad una luna llena tiene, y esto siempre un beso a Agus, mi profe de astrología, que es un genio, siempre hizo mucho hincapié en esto y estoy 100% de acuerdo porque la luna llena maneja tanto nivel de intensidad y tanto nivel de desborde a veces, que esto es una gran palabra relacionada con la luna, desborde de emociones y de un montón de cosas más que es casi tan fuerte a lo mejor como un Mercurio retro, pero llega Mercurio retro y están todos como no te puedo creer, no te puedo creer. Y hace mucha alusión a, ojo con los aparatos electrónicos, ojo que se te rompe el celu, guarda todo, guarda los archivos, pero Mercurio también es un planeta que nos habla de la comunicación y yo siempre a mi comunidad le oriento a decirles, fijémonos qué pasa con la comunicación de uno con uno, porque qué nos estamos diciendo nosotros mismos, qué cuentito nos estamos contando nosotros mismos. Tal cual. Y hago como mucho hincapié por ahí. Está bueno. ¿Y qué se puede saber con la astrología? Absolutamente todo. Mucho se puede saber. La realidad es que a mí me gusta tomarla como herramienta de autoconocimiento realmente y me gusta, como todas las disciplinas en realidad, también soy tarotista y pasa algo muy similar, ¿no? Para todo tenés una corriente que te lleva para lo predictivo, para lo sí, no, blanco, negro. Porque a la gente le encanta saber lo que va a pasar. Exactamente. La gente no vive el hoy. Exacto. Te quiere saber mañana. Sí. Si hoy estás bien en pareja, estoy re bien en pareja. Listo. ¿Cuánto voy a durar? Exacto. Pero si estás bien, ya te planteé, ¿cuánto voy a durar? ¿Me voy a casar? ¿Voy a vivir con él? ¿Voy a tener hijo? Pero a ver, viví el hoy. ¿Estás bien hoy? Bueno. Bueno, la gente necesita mucho la seguridad, ¿viste? Sí, bueno, a mí hay una pregunta que me suena hacer mucho en la sesiones de tarot y me preguntan, quiero saber si la persona con la que estoy es el amor de mi vida. Uh, pero eso es tan relativo. No, pero si me lo estás preguntando. Uh, mira Antonella, es verdad. Es verdad. Ya lo estás cuestionando. Porque cuando uno está con el amor de su vida, realmente no duda que es el amor de su vida. Y como eso, un montón de cosas más. Entonces, creo que para todo, tanto para la parte de astrología, como la de tarot, como la que sea la disciplina en la que se quieran enfocar, va a haber una parte que es más predictiva, que es, sí, mirá, esto está bien aspectado, esto no, esto está mejor aspectado, esto no, esto es el momento de hacerlo ahora, esto no. Hay una guía, pero. Como la numerología, por ejemplo. Exacto. Pues decís, ¿puedo hacer este proyecto este año? Eh, te aconsejaría después de agosto. Exactamente. Con astrología se pueden ver este tipo de cosas. Se pueden hacer revoluciones solares en las que vos ves año por año, cómo tenés aspectado el resto del año, dependiendo de los tránsitos y demás que tenés. Pero obviamente, uno, lo mejor, lo que más recomiendo es tomarlo como una herramienta. Porque teniendo esta información, vos en base a eso podés decidir. Por eso también está la otra pata que es más terapéutica, que es más evolutiva. Entonces, mirá, esto es lo que está mejor o peor aspectado. Entonces, quizás en tarot vemos, bueno, esto te salió de esta manera, pero ¿qué podés hacer vos para que esto cambie? ¿Qué pasaría si vos tomaras otra actitud frente a esto? Entonces, la idea, para mí siempre, todo lo que caiga conmigo es que se vayan con una herramienta. Obvio. Entonces, lo predictivo, que a lo mejor te termina como coartando, no es lo mejor, no se lo recomiendo a nadie, porque te termina al final como condicionando. Eligiendo por vos. Exacto. Y con la astrología pasa. Bueno, pero en el tarot pasa eso. Tipo, dicen que cuando te tiran algo y te dicen, no sé, por ejemplo, vas a ser millonario. Y vos decís, no, ni en pedro. Ya está. Quemaste esa posibilidad, como que no la agarraste. Y hay dos posibilidades. O algo negativo y digas, no, yo ni ahí. A mí eso a mí no me pasa. Y ahí la cortaste también. Sí, bueno, bueno, a mí me ha pasado, lo mejor con concesiones, con, no sé si hay alguien acá conectado que haya tomado, pero me ha pasado que yo les decía, mirá, esto te va a pasar, hace muy poquito me pasó con una de mis alumnas del club, le dije, mirá, te van a llamar, o sea, te van a ofrecer otro trabajo con mejor cantidad de dinero. Ay, qué. Y es una oferta que te va a llegar sin que la busques. No puede ser, me decía ella. Uy, ya está. A las dos semanas me dice, Anto, no sabés lo que pasó. Ah, igual, igual. Por supuesto, porque está, o sea, está ahí. Pero a ver, también ella viene haciendo un trabajo interno, como vienen haciendo siempre mis alumnos, en el cual uno tiene que estar receptivo también a que eso suceda. Y también hablando un poco de astrología, cuando uno dice, bueno, Geminiano, a veces tienen un poco de mala fama, como Scorpio tiene mala fama. Qué feo, eh, qué feo. Qué feo, a los taurinos nos tratan de tercos, nada que ver. Pero está bueno saber... No, ¿taurinos tercos? No, por favor, no. Un saludo de mi hermana Gaby, no, por favor. Le mandamos un beso a tu hermana, entonces. Pero también está bueno saber que esa energía que tenemos disponible, está la parte que está bien aspectada y la parte que no tanto. Entonces, quizás tu lado Geminiano, mejor aspectado, tiene que ver con esto, con la comunicación, con la mente, con el estudio, con la expresión. Y quizás hay una parte que no está tan buena, que puede ser que sos tan impermanente, que tenés momentos en los que cambias de opinión. Me aburro. Claro. Me aburro. Me aburro todo. Pues yo la tengo, pasé de un programa de radio, la tengo cuatro, voy a tener. Ahí está. Porque necesito, para no aburrir, para no dejarlo, te explico, yo empezaría con Sintonía con Nati y no, a los dos meses ya digo, no, ya está, vamos a cambiar, vamos a ponerle otro nombre, otra cosa. O sea, para no cansarme es que pensé, estrategia, yo empecé con Flayado, Flayado llevamos como seis meses. Entonces digo, bueno, me empecé con este, entonces voy programando, programa, programa, entonces, claro, la energía es distinta. Claro. Un programa, otro programa, otro programa, entonces yo no me aburro. La parte con temáticas, bueno, eso es 100% Geminiano. Ahora, ¿qué pasa con esto? Lo transformás y estás haciendo algo re lindo porque estás haciendo programas de radio, cosas que a vos te gustan y que te incentivan esa parte tuya Geminiana, que a lo mejor quizás un signo de tierra dice, esta chica es inestable, ¿entendés? Claro. Entonces todo va a depender de quien lo vea, entonces esto pasa mucho con la astrología, que a lo mejor hay también, capaz cuando uno sigue mucho, astrólogos que son influencers y demás y como que los limita y los encasilla, no está tan bueno porque también tu ascendente habla un montón de vos, tu luna habla de vos. Tenemos la energía del ascendente, o sea, la energía solar, nuestro signo solar, nos lo da nuestra fecha de cumpleaños. ¿Vos cuándo es que naciste? 4 de junio del 79. 4 de junio, ahí está. Bueno, ahí sos Geminiana Natalita. Claro, estoy en el segundo decanato. Bien, ahora, según nuestro sol es por lo que brillamos. Ahora, la energía del ascendente es la más difícil de explicar y también... Tengo Aries. Ascendente, bueno. Es una lucha ahí. Una lucha interna. Sí, porque Aries es muy pensatil, muy de acá, ¿viste? No, Aries es... Mucha plata, mucho acá, mucho, mucho... No, Aries... Mi mapa de Aries, oh, esa. Bueno, pero vos fíjate cómo tu ascendente es lo primero que el de afuera detecta de vos. Sí, y me ven así, ¿eh? Y te ven así. Después no, porque me conocen. Aries es mucho fuego, es mucho emprender, es mucha energía de arranque, carácter y güey, que es como... Aries tiene como todo eso. Entonces, vos lo estás sumando con tu lado geminiano y que dijiste, vamos a abrir 40 millones de programas de radio, total, acá no pasa nada. Obra de teatro, todo, vamos todo. Obra de teatro, ¿qué más? Expresemos, expresemos, expresemos. Entonces, por lo general la energía del ascendente, que esto es algo que me preguntan mucho, es algo que para uno no está muy claro hasta que no se hace más grande y pasamos determinados situaciones. Pero es verdad que es como la gente te ve. Pero es una energía que en realidad, exacto, la nota primero al de afuera y por lo general uno primero reniega. Primero decimos, no, no, yo nada que ver. Pero a mí posta, ¿eh? Me dicen, vos sos de Aries, ¿no? No. Ahí está. Ahí va. Digo, no, aparte yo no soy con mi papá, ¿viste? Que yo no soy con mi papá, tengo muchas formas distintas de pensar. Claro. No, no soy de Aries. Ah, claro, y cuando digo Gemini me dicen, no pareces Gemini. Esperá a conocerme. Claro, claro. Claro, ¿entendés? Exacto. Suele pasar, suele pasar, pero es esto, la energía del ascendente, primero uno suele luchar con eso, hasta que uno después dice, para, puede ser, ¿eh? Me lo están diciendo y creo que es por algo, puede ser que tengan razón. ¿No es verdad que dijiste la característica de Darío? Puede ser, y ahí lo empezás como a incorporar, y cuando dejas de luchar con tu energía del ascendente, te puedo asegurar que te cambia todo. Y la luna es cómo afectivizamos lo que nosotros necesitamos. Nuestra luna nos lo da nuestro primer contacto con la energía que es en la vida intrauterina, es decir, en la panza de mamá. Nuestra luna nos puede hablar incluso de cómo fue el embarazo de mamá. Y de ahí en adelante, todo, porque es, en la panza yo aprendí el significado de amor y el significado de vida. Entonces, por lo general, la luna nos va a hablar de cómo afectivizamos, de qué necesitamos de nosotros, del otro y demás. Entonces, cuando no le damos a la luna lo que la luna está necesitando, se nos desborda. Se nos desborda. Y vieron cuando dicen los chicos están, este chico está alunado, que dicen, no lo puedo, no está insoportable, no lo puedo sostener más. Bueno, es más o menos una cosa así. Viene de ahí. Entonces, básicamente, conocer nuestra luna también nos hace como pararnos desde otro lugar y decir, pará, porque para que yo me sienta bien, realmente yo necesito recibir y dar esto. Y nos empezamos a entender desde otro lugar. No te va a resolver la vida, pero te puedo asegurar que es una herramienta de autoconocimiento tremenda. Cuando yo descubrí que mi luna era capricorniana, dije, ah, con razón, en vínculos de pareja, de amistades o de lo que sea, de relaciones de trabajo, en vínculos que no son tan estables o sólidos o lo que sea, chau, me desbordo, me aluno, porque necesito cierta solidez y cierta estabilidad. Y eso pasa, y hasta no tener esta información, pasé muchos años de mi vida sin entender por qué tenía esos desbordes. Entonces, por eso siempre digo, todo lo que puedan usar como herramienta de autoconocimiento les va a contar lo de la luna. Claro, sí. Es verdad. Entonces sería luna, ascendente y la carta natal. Y nuestro sol. Y el sol, luna y ascendente. Y el sol no lo sé. Tu sol es géminis. Ah, el sol es el signo. Claro, es por lo que vos brillás. Por lo que vos brillás de manera innata y con lo que vos te sentís identificada. Y con eso ya estamos. Va, ya estamos. Con sol, luna y ascendente es una buena base como para poder empezar a entendernos un poquito más. Después, obviamente, hay un montón de matices dentro de la carta en sí. Pero con eso ya hay un montón más de información que tenemos más allá de solamente lo que es nuestro sol. Perfecto. ¿Qué querías hacer, Anto? Porque no vamos a quedar sin tiempo. Traje un interactivo de regalito para nuestros oyentes y para los que están viendo acá en este momento. Y para vos, para producción, para todo. Ay, no lo escucho. Para Ariel no. Para mí. Para Ariel no. Traje un oráculo. A ver. Es uno de mis preferidos. Que es el numerológico angelical. Yo lo que les voy a proponer a todos los que están escuchando en este momento. Ahora. Ahora, Susana. Es que cierren los ojos y piensen en el número uno o dos. ¿Yo también? Sí, vos también. Ah, bueno. Ya está. Porque ya está, Aries. Ahí está. Ahí está. Géminis con la sentencia. Ya está. Pensá, pensá vos, Vivi. Pensá. Piensen. Piensen todos del otro lado porque voy a sacar dos mensajitos. Así que el que corresponde al que eligió el uno, lo voy a decir primero. El que corresponde al que eligió el dos. Y después nos cuentan a ver qué tal les fue, si resonaron o no. Bueno, para quienes eligieron el número uno, me voy con vos. Cinco, Nati. El aventurero. Correspondencia angélica. El arcángel Zadkiel. Palabras claves, cambios, aventuras, líbido, incrementada, viajes. Voy con el mensaje. Tiempo de cambio y transformación. Si sabés dejar atrás el pasado y aceptar lo nuevo que llega a tu vida, serás libre y feliz. El cinco, anuncia tiempos de aventuras, de búsquedas de nuevas oportunidades, de viajes y nuevas experiencias en todos los ámbitos. La palabra clave es innovar. En el amor augura posibles romances o un cambio muy positivo en tus relaciones actuales. Chicos, no me vayan a salir corriendo. George, por favor. Por favor, procura darte tiempos de placer. En la salud sentirás renovadas energías que te impulsarán a salir de lo estático y monótono. En lo laboral pueden venir cambios, un nuevo sector en tu actual trabajo o bien algo nuevo. Para vos, ideal. Es imprescindible que conectes con el concepto del cambio y que trabajes con Zadkiel en esta época de transmutación y mutación. El cinco, además, te pide que te animes a expresar tus sentimientos y necesidades. Cerramos con consejo. Haz un viaje por diversión con amigos para fortalecer los cambios venideros. Toma. Toma, madre. ¿Escuchaste, George? Nos vamos con la carta número 2. Y nos vamos con el 2 que Vivi dijo el 2. Vamos, vamos. Número 99, Arcángel Chamuel. Uy, esta carta. Esta carta. Si has tenido una pérdida que ha dolido mucho, es hora que comprendas que todo fin tiene su propósito y nunca es casual. Ni para hacerte sufrir, ni para hacerte crecer y abrir nuevos caminos. Comprende que las cosas que no terminaron como deseabas ya habían cumplido su propósito en tu vida y tú en la de esas personas o situaciones. El 99 porta la esencia de la culminación de un ciclo y marca que te ha costado mucho aceptar ese fin. Pero el Arcángel Chamuel, con su amorosidad y compasión, se presenta hoy para asistirte a que te superes prontamente de este dolor y puedas asumir este fin. Pronto te sentirás con el corazón sano y el alma iluminada con la sabiduría de quien ha atravesado la oscuridad. Con la dignidad de un guerrero de la luz. Toma, ahí Vivi. ¡Wow! Puso Vivi. ¡Auch! Me ponen por acá un beso para mi amiga Jenny que está mirando. ¿Se escucha bien, Vivi? Yo a veces tengo miedo del TikTok, viste, que acá como hay cosas que se escuchan y cosas que no. Yo digo, ¿escuchará el TikTok? Claro, ¿se escuchará todo bien en Instagram? ¿Están escuchando todo bien? Sí, dicen que sí. Dicen que sí. ¡Perfecto! ¡Excelente! Me encantó tener a Antonella acá, fue un placer. Bueno, no sé qué más, pero te quiero preguntar de todo. Y el Reiki, que no hablamos, también hace Reiki. Bueno, también hago Reiki, formo nuevos reikistas de todos lados del mundo. Reiki es una técnica de sanación oriental que lo que nos ayuda es restaurar a nuestros centros de energía que de por sí tienen ciertas correspondencias con nuestro cuerpo físico y con nuestro cuerpo espiritual. Seguramente escucharon en algún momento hablar de la palabra chakras. Así que básicamente lo que hacemos con Reiki es la captación de la energía universal para poder autosanarnos y también sanar a otras personas. Realmente es una técnica que hoy en día el mundo entero debería tenerlo. Tal cual. Así que voy a hacer una breve invitación, si me permitís. Sí, obvio. Lo que quieras, santo. Porque lo voy a anunciar en vivo porque esto es una sorpresa en realidad. Escuche gente, por favor, se los pide. Lo voy a anunciar en vivo, lo dejé reservado para el día de hoy. Yo creé un método que se llama Activa tu Poder. Todos mis alumnos del club lo saben, lo vienen siguiendo, lo implementan, etcétera, etcétera. Y hace muy poquitito di una masterclass que fue 100% gratuita contándoles sobre este método en el que se llevaron un montón de herramientas. Y me estuvieron comentando en las historias que más de la mitad de la comunidad no llegó a verla porque esta masterclass no tuvo grabación ni tuvo repetición. Así que les quiero contar que a raíz de todos los mensajitos que me estuvieron mandando voy a anunciarles próximamente cuándo van a tener la grabación de esta masterclass. Que los invitamos a todos porque es 100% gratuita, así que la van a poder ver. Y te puedo asegurar que se van a llevar un montón de info que les va a cambiar. Tirame después la fecha y el horario que lo repetimos por acá. Claro que sí. Vivi dice, ¿es difícil estudiar Reiki? No. Es tarotista y dice que le recomendaron hacerlo. No, no es para nada difícil, no es por nada, pero si lo estudian conmigo sobre todo. Antonella Pisa, después te paso el dato y lo estudiás con ella, Vivi. Así es, arroba antonellap.ok, tanto en TikTok como en Instagram, pero estoy más en Instagram, la realidad es esa. Es súper fácil de entenderlo. Antes Reiki era muy complicado. Cuando yo lo estudié por primera vez, los manuales eran mucho más grandes. Esto a mis alumnos siempre se los cuento. Y a medida que fue pasando el tiempo, lo hicieron cada vez más didáctico, con más dibujitos, porque la idea es que lo puedan hacer cualquier persona con cualquier tipo de capacidades y de todas las edades también. Así que hoy en día, todas las personas que lo puedan sumar, tienen a partir de ese momento ese conocimiento que es un poder de autosanación y de sanar también a otros, que no se lo saca nadie, jamás. Es un conocimiento que lo tienen para el resto de la vida. Así que quienes quieran hacerlo, conmigo o donde sea, ¿eh? No, con alto, con alto. La llamás tanto, Vivi, te lo digo así. Si tienen el llamado de hacerlo, vayan por ahí. Es una de las disciplinas con las que empecé hace más de 10 años. Bien, última pregunta, Anto, que me tengo que ir. La carta astral, porque yo no hice la carta astral, pero hace muchos años. Sí. ¿Es recomendable volverla a hacer? ¿No cambia? ¿Cambia? Sí, a ver, la carta no va a cambiar. La información que se levanta no va a cambiar. Puede diferir el astrólogo que te esté haciendo, digamos, la devolución, porque eso es un trabajo muy artesanal, por más que pongamos en los arcanos carta gratis, es un trabajo muy artesanal. Pero la realidad es que nosotros también vamos cambiando. Seguramente, aunque tengas a la misma persona diciéndote las mismas palabras, no vas a escuchar lo mismo. Había algo que escuché el otro día, Jime, que era algo que se hacía, que no me acuerdo, no, me va a matar Jime. Algo que se hacía cada seis meses, digamos, cuando vos cumplías años. La revolución solar cada año. O era a los seis meses de haber cumplido años, tu no cumpleaños, que se hace como un análisis de seis meses. ¿Eso es? No, la revolución solar es anual. Ah, es anual. Y cada seis meses que se hace nada. No, en realidad no. Lo voy a buscar, lo voy a buscar, porque me dijo. Por lo menos yo no, capaz que la otra chica lo va a hacer. La revolución solar se puede hacer una vez por año. La revolución solar, claro, es tu carta, más los tránsitos que van a pasar en el cielo, más tus tránsitos, etcétera, etcétera. Y tenés un resultado de, bueno, a ver, en este aspecto está mejor aspectado esto que lo otro. Para este año, no, banca, no haga cinco programas de radio, con cuatro está bien. El que viene anda con diez. Y así, básicamente, como, no es que hay que hacerlo exactamente la fecha de cumpleaños, pero sí es entender que nuestros años, de año a año, la famosa feliz vuelta al sol. Y eso que dicen 15 días antes o 15 días después, no justo la fecha de tu cumpleaños. Cuando ustedes quieran, chicos. Cuando ustedes quieran, chicos. Ah, me encanta. Que va de año a año. Me encanta. Y sean felices, sean libres, no se pongan... Relajada, me encanta. Relajada, relajada, chicos. La información va a ser la misma. Un placer haberla tenido acá. Muchas gracias, Nati. Fui feliz. Quiero tenerla con Tarot. Me muero, me muero. Volveremos. Venimos otro día con Tarot. Claro que sí. Les voy a decir a ustedes que el próximo programa vamos a tener a Mariana García, que vamos a hablar sobre gestión cultural, que está muy bueno, porque sobre todo yo, que soy actriz, por ejemplo, tienen que aprender a autogestionarse, chicos. Porque yo, es algo que lucho con eso, pero es verdad. Porque nadie va a venir a golpearle la puerta, ¿entendés? Entonces tienen que hacer sus cosas. Tienen que escribir, tienen que producir. Ahí de producción nos toca en la puerta. Tienen que hacer, chicos. Así que va a venir para explicarles. Y también va a venir Vicky, que nos va a hablar... Ah, en realidad es María Victoria Alemán, pero yo le digo Vicky. Vamos a hablar sobre la lengua de señas argentinas. Ay, qué hermoso. Qué hermoso. Que Nati sabe, pero Nati hace mucho que no practica, así que va a traer a Vicky, que la tiene re clara, es profesora igual. Qué lindo, qué lindo. Claro, con mucho respeto hay que... Más que nada viene Vicky para hablar de cómo ser conscientes que hay mucha gente no oyente, ¿no? Caminando entre nosotros. Porque uno da sobreentendido, como todo, que todos escuchan. Y por ahí uno sube a un colectivo y le dice, che, córrete, y es no oyente, y no se va a correr. ¿Me entienden? Porque no escucha. El verdadero lenguaje inclusivo, ¿no? A menos que le digas pelotudo, entonces el tipo te va a decir, ah, sí, ahí te va a putear también, obvio, porque, bueno, el gesto de pelotudo. Pero entienden, no tiene que haber por sentado que el otro escucha. Bueno, y algunos tips. Me encanta. Por ejemplo, cuando uno cruza la calle, un sordo, no hay que gritarle porque obviamente no va a escuchar, hay que tirarle algo. Porque los sordos siguen mucho la vista. Entonces, va a ver el objeto y se va a correr. Bien. ¿Y esas cosas? Me gusta, me gusta. La voy a escuchar, me interesa mucho ese tema. Vamos a hablar sobre el LCA. Ahora, les voy a compartir la frase del día. Ariel, escuchá, por favor. Él siempre escucha la frase del día de hoy y es. El secreto del cambio es enfocar toda tu energía. No en la lucha contra lo viejo, sino en la construcción de lo nuevo. Excelente. 100% de acuerdo. Claro, que es justo para Anto. Excelente y 100% de acuerdo, Anari. Es así. Muy bien. Nos vamos a despedir. Un placer, Anto, haber estado con nosotros. Muchas gracias. Y va a venir, va a venir, chicos. Vamos a volver, sí, sí. ¿Qué día, Vicky? ¿Qué día, Vicky? El lunes que viene. ¿No me estás escuchando? El lunes que viene, en las 17 horas. Nos vamos a despedir, como siempre. Nos vemos el lunes que viene, en las 17 horas, como siempre. Chau, chau. Y todos los días. Y si alguien te engaña al decirte quiero, pon más leña al fuego y empieza de nuevo. Dejes que caigan tus sueños al suelo, que mientras más amas, más cerca está el cielo, vive por la paz.